parceritos y parceritas cómo están bienvenidos a un nuevo episodio de classic 10 podcast le damos la bienvenida a todas las personas que estén uniéndose a este live para que discutamos de camisetas de coleccionismo y conozcamos a los diferentes coleccionistas alrededor del mundo hoy tenemos un invitado muy especial directamente desde new york la capital del mundo y vamos a hablar de unas camisetas que yo creo que son no están bien valoradas son las camisetas de arquero muchas de las personas en temas de coleccionismo lo que hacen siempre es comprar camisetas local y visitante pero nunca compran camisetas de arquero y por eso este coleccionista que traigo hoy para que discutamos él tiene una gran gran colección de camisetas de arquero y me llama muchísimo la atención así que sin más espera sin más preámbulo vamos a darle la bienvenida a doctor jersis para que hablemos de su colección y de su increíble proyecto de restauración de camisetas hola como estas que más bien mano cómo vamos todo bien todo bien esperándote aquí con mucha ansiedad cómo estás super bien super contento de tener acá la verdad vos sabes que tu colección me parece muy increíble y todo el proyecto detrás de todo lo que tenés y has hecho tanto en redes sociales también con el tema de la restauración de camisetas que me parece increíble porque no es fácil no es fácil y mucha gente la verdad tiene muchas dudas de cómo arreglarlas me incluyo porque es un tema muy delicado y por eso me pareció muy interesante tener en el podcast y también pues la colección de camisetas de arquero que tenés es increíble así que por eso te tengo acá y quería conocer un poco más acerca de vos si quieres empecemos por eso presentándote y contándonos un poquito acerca de quién es renato una pregunta soy bien todo perfecto todo en orden excelente bueno como ya les has dicho renato campanela es mi nombre doctor jersi es el la el instagram o la página o la marca que quise hacer basado en que yo yo soy médico traumatólogo y me encanta lo de las camisetas y tengo ya como tres años restaurando y en el medio y la cosa y prácticamente por eso me puse doctor jersis sí buena mezcla buena mezcla y me parece interesante eso si quieres empecemos también contándole a la gente cuál es tu proyecto cómo empezaste con ese tema de la restauración cómo te llamó la atención ese tema mira es fácil lo que todos hemos hemos pasado la camiseta se dañó que hago ahora de niño de niño de adolescente era muy ignorante y hasta las metía en la secadora o mi hermana planchaba el sponsor y te tiraba la camiseta como dicen ustedes entonces qué qué pasa ya estas alturas ya grandes empecé a averiguar aquí en eeuu yo no he visto quien haga el servicio porque si tú tienes alguien cerca o allá donde tú vives tú le confías y lo hace bien se lo confía y le hace el servicio entonces yo investigué indague hay una hay mucho hay uno muy bueno en bogotá pero imagínate gastar nada más es enviarle las camisetas son como 50 a 100 dólares el envío para que te cobren también bien el servicio entonces no va entonces yo me puse a experimentar con mis camisetas y logré la manera he hecho de todo probado tiner he probado acetona probado javon hirviendo probé todo y llegué al punto de saber más o menos ya que lo más difícil es el retiro de sponsor y retiro de la pega y el retiro de parches y ya llegué a un momento en que estoy bien con eso entonces ya hago mis trabajos y me empezaron a llegar clientes y bueno yo dije bueno aquí hay aquí hay un proyecto que hay algo y puedo ayudar a los camiseteros de aquí de eeuu en y colaboro cada vez me preguntan más y yo les colaboro les digo mira esto intenta con aquello no me hago responsable porque no es lo mismo tenerla y tocarla a quedarte un bolsero entonces y por ahí me fui metiendo y y hasta lo que soy ahorita que estoy haciendo restauración básicamente sí sí muy interesante he visto varios de tus vídeos y me parecen increíbles sobre todo el que sacaste de ronaldiño a de fútbol jersey que se veía súper complicada es de cirugía digámoslo así porque estaba muy manchada y se veía el número muy dentro de la tela la pega todo y cuando vi ese vídeo dije fue puta este man es demasiado teso porque le quitó todo suavecito suavecito pero se lo sacaste eso es un paciente un cacho le diríamos acá en venezuela los venezolanos los doctores en cacho porque es un cacho y que tienes ahí y le das y le das igual yo duré como dos semanas dándole esa camiseta y tengo varias ya le he hecho a él he hecho no las he montado todavía pero le he hecho otros trabajos más sencillos un poco pero le he hecho bastantes a él este y esa camiseta me costó porque como tú dices ese es el tema acá yo le digo pacientes porque cada camiseta es un paciente es un mundo porque por estas características el año que tiene envejecido y pegado el sponsor o el set nombre eso es primordial que esa camiseta del 2006 imagínate tú tiene tenía un ronaldiño el 2006 parece que parece que la lavaron y la secaron y se incrustó más con el calor y eso estaba en la tela entonces yo tuve que lavarla mil veces y tal hasta que le dije eso sí mis clientes actuales yo les digo mira yo voy a intentar y te voy a ir siguiendo y te voy a ir llamando mira estoy haciendo esto autoriza porque es como un carro es una pieza de colección entonces yo les doy opciones tienes una opción o lo dejas así brother o se le pega encima que queda feísimo o corre o corres el riesgo yo te la te la limpio lo más que pueda hasta un 70 y se le pega y es mejor y queda mejor que le pongas eso encima y está alrededor y no cuadra el ronaldiño o que quede eso feo entonces ahí el cliente juega contigo y te dicen él me dijo no dale 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 hasta donde puedas y lo logré y se salió bastante está horrible porque hacen unas mapas cuando tú vas limpiar la tinta esa es la otra la tinta se va expandiendo y bueno entonces eso es una técnica una táctica una uno va con práctica dándole por eso a veces me escribe mira qué haces esto pero no te garantizo porque no lo estoy haciendo yo ni lo estoy haciendo como yo le doy con el cariño porque la gente cree que eso es una hora no tienes que darle 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 hasta que salga entonces bueno básicamente estoy mejorando la técnica si está está increíble la verdad porque si es muy difícil los vídeos por ejemplo que vos más enviado de este pelado en asia que hacen los también cambios increíbles el volo perdón yo lo conseguí porque en esta investigación yo lo consigo y él y él es de doctor jersey pero es de r jersey él es de malasia musulmán yo le escribía agradeciéndole porque en ese momento eso era lo más que yo vi que dije wow estaba esto esta vaina con el tipo agarra jabón hirviendo porque eso es una técnica fácil y sale pero cuál es el problema que las camisetas que él usa son no son originales muchas entonces con una pieza con un sponsor malo moderadamente nuevo también entonces yo ahí yo vi que bueno esto es una manera pero no es tan fácil así no es tampoco así de fácil y él no monta lo que hace mal entiendo claro yo lo vi también que por ejemplo tiene su pote gigante de agua hirviendo y él va metiendo y si va sacando tanta tan pero también voló es que él mete las manos en agua fría porque está quemándose después de 51 minutos de haber solo hecho esto pero yo lo yo lo yo lo hice en estos días porque había una hay unos pacientes en terminales y yo ya acudido a eso ya al final porque no salió con la técnica mía yo bueno voy a darle y yo tengo guantes de esos de él y me ir viendo igualito te queman los dedos entonces no es dedicado sea un tema tú sabes pero él no sabe el man sabe no pero muy muy bacano la verdad me pareció muy bacano el proyecto y me parece muy chinga también que eso ayuda a muchos coleccionistas a recuperar esas piezas que son tan difíciles de encontrar y que vos muchas veces las veces dices como como alguien hizo esto como alguien le puso renato a una camiseta del bayern munich entonces pues o sea para la persona es yo le pongo rato porque me da la gana porque es mi camiseta pero cuando la ves en la tienda dices cuesta cinco dólares pero dice renato claro claro no yo mismo yo mismo la cagué de carajito haciendo esas vainas yo tengo una camiseta yo tengo una camiseta del 2007 de boca juniors que le dicen la pijama esa camisa vale como 300 dólares pero yo le puse renato atrás pero original y todo ahí está y le puse renato atrás pero era una vaina tipografía de esas del de de san andrecito bueno eso no se sale ni que venga el papa bro y ahí está ahí está ahí está ahí la tengo pues pero no batada de vainas de niños claro claro bueno le vamos a empezar a dar la bienvenida a la gente que se ha venido uniendo al live vino tintobor nos dice que que tú ya has trabajado con él que le has hecho seis camisas y faltan seis más así que bueno atlas mi hermano está cumpliendo años felicitados y tú cumpliste ayer está cumpliendo esta semana y felicitaciones a nuestro amigo vino tintobor gran coleccionista de camisetas vayan a saludarlo que está cumpliendo años también se unió atlas camisetas que está bien otro crack de chile es el camisetero que es un gran coleccionista de argentina que nos dice gran buzo de boca 98 una joya de óscar mi tesoro de óscar córdoba mi ídolo crack un crack un crack la verdad marco yo creo que la selección colombia sin él hubiera estado de descenso mira bueno ahorita vamos con esas preguntas pero pero ustedes no saben el colombiano no 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 tiene idea del ídolo que es ese tipo lo que fue óscar farid y galero ese trío esa no 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 o sea no existen me entiende no tienen el valor fueron los tres son de la misma camada digamos así los tres también los tres también son de cali y creo si no estoy mal que vienen desde muy jóvenes los tres en las mismas categorías subiendo así que fueron fueron muy pro calero pues desafortunadamente murió pero dejó un legado increíble en pachuca de méxico y pues óscar córdoba en boca en muchos equipos y todos los clubes en independiente de vallanera nada yo me acuerdo de verlo en galatasaray la champions league salía con un buzo gris que era como metálico y era pues ídolo porque era de los únicos colombianos que jugaba en esa época en europa también no es nuestro amigo eric kit saludos amigos el torito madridista a mí me gusta personalizar con mis nombres y mi apodo los jerseys si bien eso es cada uno coleccionismo en el coleccionismo cada uno tiene su mundo y si le gusta ponerle el nombre pues claro yo también tengo si yo me refieres a por ejemplo personalmente yo voy a una tienda y encuentro una camiseta muy barata cierto o en ebay y cualquier cosa y dice por ejemplo torito madridista entonces yo digo no no la va a comprar que quitarle esa vaina para ponerle un nombre tuyo exacto bueno quería ya nos contaste pues un poco de tu proyecto y quería preguntarle también que por qué colección las camisetas de arquero bueno porque yo desde primer grado yo estudiaba en valencia en venezuela en un colegio español de esos de cura y en primer grado eso eran campos de fútbol y nos tiraban así 11 contra 11 como hormiguitas ya sabes tiran la pelota y sale entonces yo en el segundo tiempo me pusieron en el arco y tapé todo y esto es lo mío y yo siempre he sido portero de hecho cuando juego yo me encanta ser portero y lo segundo es que mis ídolos desde pequeño mi familia es colombiana toda yo soy el único que nació en venezuela son costeños y mi papá siempre mi papá siempre la selección colombia la selección colombia 90 del 90 yo lo yo tenía cinco años y me recuerdo cuando mi papá gritó el gol de rincón claro alemán ya yo lo de esto y en el 94 la selección colombia y mi ídolo siempre fue córdoba desde la selección porque ya la portería yo jugaba en infantiles portero y fui evolucionando hasta llegar a un club que es italiano y jugué con gente jugué con luis manuel 6 por ejemplo claro que fue el histórico de santa fe claro de decide y el 13 la vino tinto y raúl gonzález y el turbo gonzález que fueron en esa época de la vino tinto pero yo papi este mi papá me puso primero en las inferiores que yo hice y a mí me gusta mucho la joda no no beber sino salir a rumbia de vaina 15 años y tal y yo no pude ser deportista nunca entonces y también yo iba pendiente de ser médico yo quería ser era médico vaca y no deje deje todo ese sacrificio de fútbol pero en conclusión es que toda la vida ha sido portero y me encantan los porteros como ídolos de mis ídolos son los porteros y ahí está la actualidad si tú no tienes un arquero bueno y un delantero pero no sirve ahí tienes a corto a como salvo en la champions el año pasado ederson ayer en estos días salvo un poco en la final de ahorita hace dos días boca juniors el portero el chiquito romero atapó en los octavos de final y ya están en cuarto de la libertadores por decirte algo córdoba entonces si tú tienes un arquero bueno el equipo no sirve entonces por ahí para la cosa incluso el caso de courtova se lesiona se rompe el ligamento el real madrid sabe que va a estar por fuera casi toda la temporada y sale al mercado inmediatamente a comprar algo porque él sabe que no le da no le da con lo que tiene que tiene un arquero lo único supuestamente pues es un arquero pero ya ha estado muchas temporadas no ha tenido el nivel suficiente para jugar la champions para jugar la liga y estar siempre ahí así que es mejor buscar pero bueno muy interesante y la verdad mira como empezaba el podcast yo decía que me parece que muchas de las camisetas de arquero están la gente como infravaloradas exacto sí porque mira que si estás hecho para el real madrid lo primero que compras la blanca o la visitante pero no he visto un coleccionista de real madrid de camisetas de arqueros por ejemplo incluso muchas arqueras muchas camisetas de arqueros son muy difíciles de conseguir porque no salen tantas porque la gente no las compra y por eso me parece que estoy ahorita en eso claro y me parece que eso es un gran mérito tener camisetas de arquero porque es muy sesgado y casi siempre las camisetas de arquero son igual lo más bonitas que las de visitante o las de local sí y diferentes porque sí porque lo básico madrid barcelona barcelona va a ser azul granajón y lo otro va a ser otro color pero los de porteros son diferentes cada año entonces nadie les toma es que nadie el portero es inflador valorado incluso en un fichaje me entiende ahorita que le están dando como que un auge fíjate ya compraron los árabes a abuelo un carterazo con 32 años y le pagaron una millonada entienden 20 20 millones sólo 20 millones le cayeron en sevilla un arquero que para mí si fuera delantero y hiciera todo lo que ha hecho valdría 100 fácilmente no si tuviera 20 años le ponen 100 porque el man ya tiene 32 creo entonces sí fíjate que yo pretendo este coleccionar porque me gusta el madrid y boca boca difícil es conseguir conseguir buzos de boca de portero es carísimo y difícil pero de madrid está estoy haciendo ya mi colección ya ya llevo varias ya ya llevo bastante y bueno y que eres uno de mis ídolos también entonces tienes razón no hay muy pocos coleccionistas de portero del madrid o del barcelona yo no he visto coleccionistas de portero como tal sí o sea por ejemplo mire inclusive en este momento el perrito madridista que es un coleccionista sólo de camisetas del maré o gran parte de camisetas del madrid él dice que sólo tiene dos en su colección una de iker y una de curtua chaluz futbol ser nos dice que las camisetas de jorge campos son muy coloridas y justo ahorita dice que las de las de campos son un bonito y son hermosas son espectaculares mirame esa curta claro esta es la de la del 4 a 0 que nada más lo usaron y no lo volvieron a usar de 4 porque era una era una edición especial con esa marca de 3 y el japonés el diseñador si este jorge ramos claro eso también estoy buscando las yo 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 es un mito lo comunita también pero son muy difíciles y muy costosas atlas atlas camisetas nos dice que él en toda su colección sólo tiene una de arquero y hazlas camisetas tiene más de mil camisetas eso es lo que a lo que me refiero en cuanto a como infravaloradas o sea no hay una realidad difícil de conseguir hay mucha gente que no se atreve porque entonces nada son raras no sé qué mira y bueno y hablando un poco del tema clarita nuestras antes de que empiecen a mostrarnos las camisetas en cuántas camisetas tienes en tu colección en este momento probar está súper bien ok me decías que cuántas tengo si te preguntaba te preguntaba cuántas camisetas en este momento tienes en tu colección ahorita yo me baso no en cantidad ni más bien en calidad y les recomiendo a la gente también que si están empezando en un coleccionismo de esto esto puede llegar a ser un vicio muy costoso para el bolsillo entonces tienes que tratar de bueno me gusta esto y vámonos en esto en basa basada en esto porque si no yo quisiera tener hasta la del arquero de senegal me entiendes que ahorita tengo yo ahorita tengo 150 camisetas apenas porque yo vendo también las vendo mucho si yo veo que esa camiseta que esa camiseta yo trato de vender y poner una nueva no acumular porque me parece muy coño ya eso es un día eso sería acumulación acumuladores como de horrors la serie de netflix entiendes entonces yo trato de basarme en mi colección de de los equipos que yo quiero y ya porque si no yo quisiera la de nazario la de cisu la de mentia antes entonces pero ahorita 150 ok ok y cuántas de esas 150 más o menos son de arquero 100 100 son de arquero uff es dos tercios dos tercios de tu colección simplemente arquero excelente y de venezuela de venezuela tengo uff son las que más tengo porque ahí va incluida de venezuela de portero creo que nadie tiene más que yo yo tengo de portero de venezuela como 28 30 uff es altísimos y son bastantes de tuilería sí sí y de y de época no de 90 pero sí de los 2000 cuando la vida empezó 2006 yo tengo camisetas 2006 2007 2011 me entiendes tengo camisetas de utilería de portero uff brutal brutal y tenés alguna esta pregunta va a ser muy buena con vos porque yo creo que nos vas a dar un poquito de caña bien eh tenés alguna eh problema con las camisetas con dorsales sin dorsales mira yo hay un dicho que dice si tiene número dorsal vale más yo camiseta limpia no me gusta a mí me gusta full así full que como 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 a la champion que tiene champion parche de fifa toda esa me encanta que tengan toda esa vaina me encanta los detalles entre más detalles mejor paus entre más parezca la que usó el tipo en el campo me gusta ok si eso también es muy de coleccionismo muy de cada coleccionista eh hace poco conocí o cheque a un instagram de unos personajes en chile también que las engallan hasta más no poder o sea le meten todo lo que puedan para que se vea muy parecida a la de este a la que jugó a la que usó ese jugador y hacen investigaciones de mirar a ver cómo el tipo la usó que tenía se pasan en muchas fotos y si yo soy mucha gente que le gusta y sobre todo yo creo que las marcas también se dieron cuenta que a la gente le gusta porque por eso empezaron a usar casi todos los equipos aquí las fechas el match day etcétera porque yo recuerdo que lo primero que vi de match day ese tipo de cosas fue holanda usándola en los inicios de los 2000 con las dos banderitas y listo pero ahora es match day y la banderita y si no la banderita es el equipo el estadio la ciudad la fecha prácticamente falta poner la hora el árbitro y si me entiendes y cada vez es un cochino dinero sí y me parece pues me parece bacano la gente que las tiene así porque pues las personaliza las vuelve más joyas digamos así si a mí me a mí lo que pasa es que también influye en donde vivas y el cuidado que les des porque si vives en maracaibo allá donde es santiago el de vino tinto pero que esa vaina es el infierno de calor y las tienes colgadas esa vaina se te va a pegar y se te van a dañar entonces a lo mejor iba a preferir yo tengo amigos en venezuela coleccionista de la vino tinto que me dicen yo no le pongo dorsal porque se me va a derretir entiendes entonces eso también y yo vivía ya mucho de toda mi vida y de verdad que los calores son te pueden dañar la camiseta entonces él depende del gusto también bueno a mí me gusta y ya sabía y por eso aprendí a la restauración por eso aprendí de todos los detalles me sé todos los parches me sé todo todos los set numbers que van todo eso todo es una ciencia para yo personalizar yo tengo ahí como 25 camisetas todavía por personalizar mías que no he podido no he tenido tiempo me entiendes y las quiero con todo las tengo con todo claro porque es que para lo como dijiste para ti valen más así a mí me gusta sí 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 claro bueno quería preguntarte tenés por ahí la última camiseta que compras para tu colección la de boca la tenés puesta y todo la conseguí en en inglaterra en una página la estaba buscando porque esta camiseta está donde donde para mí en el 98 98 cuando llegó bianchi y ahí fue donde yo explote yo venía viendo boca porque mi papá como colombiano coño que está jugando jorge bermúdez córdoba y el chicho y yo me ponía con mi papá a verlo en fox este a verlo pero pero te estoy hablando que desde el 97 todavía estaba maradona yo lo veía yo yo veía llegó la torre que es el corresponsal ahorita de fox bueno y llegó palermo y llegó y riquelme debutando yo vi todo eso pero boca no quedó campeón ese año y cuando llega a córdoba que queda titular ya es esta camiseta y con esta con este buzo le para el penalti en el superclásico a gallardo y queda cero a cero y ahí boca explota y gana ese campeonato en el 98 luego gana en el 99 va a la copa libertadores queda campeón de libertadores dos veces seguidas y esta camiseta la conseguí que la estaba buscando y bueno para mí fue oye imagínate y con el 1 y con el 1 de tela no es planchado o sea la conseguida un de una tan simplemente si me acuerdo mucho que juega la final de la libertadores contra palmeiras y en palmeras jugaba el tino y el tino patea un penalti y córdoba se lo tapa y con eso gana pero el tapa más en esa ronda de penaltis pero era muy icónico porque le tapaba al otro colombiano y quedaba campeón boca de los colombianos que era bermúdez de chicho y lo que decías totalmente claro icónico icónico ese uso me gusta me encanta y también tenía uno que tenía unas más como unas cositas acá naranjas y amarillos también él tiene la era de córdoba sí son como cuatro pero el tema es que están en argentina y se consiguen pero allá tienen el problema del dólar no mandan para acá entonces yo no he podido tener este porque lo conseguí como te dije en inglaterra por allá en una página que conseguí dame la de lobispo y pampa y me lo mandaron pero en argentina está difícil tiene que ser que yo viaje y algún mercado allá porque de otra no claro incluso mira yo siempre he tenido una duda en cuanto a los jugadores vos crees por ejemplo en este caso que óscar córdoba que tiene debe tener muchos buzos de él se imaginará lo difícil que es para una persona normal como nosotros conseguir un buzo de esos y el sueño que es para nosotros lo feliz que nos hace tenerlo por ejemplo alcanzará a imaginarse un porcentaje de esa felicidad no no creo no le hacemos esta pregunta desde aquí óscar si algún día si algún día os quitar ves este vídeo respóndenos bueno también te quería pues hacer preguntas en base al dinero y por ejemplo me dijiste que esa camiseta la compraste en inglaterra por lo cual me huele que te costó mucho en cuál es la camiseta más costosa de tu colección ok ya te voy a son dos ok esta porque es el ídolo de mi país juanito arango firmada firmada por él entonces no no le no no es él no es lo que cuesta sino el lo que lo que sucedió cómo conseguir la cuestión etcétera pero esta no es la más cara está la segunda cara también lo siento yo por el sentimiento no por el valor de dinero sino por lo que esta es mi mamá vive en madrid y yo fui el 2000 y yo fui el 2015 y me lo firmaron todos a mes ronaldo sergio ramos todos me lo firmaron me tomé fotos con la mayoría este en la época del 2015 estuve en la semifinal de champions que morata morata nos eliminó para el carajo y vía el mejor james el mejor james después del mundial y james me la firmó pero no me tomé fotos porque el tipo muy muy odioso muy muy creído lamentablemente y mira lo que quedó james y mira la actualidad de james esta para mí es la más costosa y porque también porque esta es la última vez que yo tengo y mi mamá no le he visto en vivo mi mamá eso fue en 2015 y mi mamá no puede salir no podía salir de españa y yo no podía salir de eeuu entonces para mí es la más cara que yo tengo ok y cuál es la más cara que vos hayas pagado la que vos hayas desembolsado plata yo creo que esta me costó total y no es tan no me parece caro para lo que es 150 dólares está bien está bien está bien porque no se consigue no se consigue y estaba estaba de mi talla large con él con él está perfecta y tiene el uno cocido original o sea no es impreso entonces eso vale dinero nada más el cocido originales se vale como 15 dólares si es que lo llegas a conseguir entienden entonces salió bien por eso la vi pum eso lo más caro yo no compro camisetas tan costosas porque como tengo el don de la red de la restauración consigo unas gangas yo las pongo valen ya pero sería esto que tenés en cuanto a dinero y cuál es la más barata que has conseguido la más barata sería esta no tiene escudo pero es original de época y el escudo se le dañó lo tengo por ahí tengo que restaurar la era de argentina la que usaron esta la uso el portero islas en el 94 esta camisa me costó 20 dólares baratísima para la joya que es yendo a esta camisa del 94 tiene como 25 30 todo lo que tiene y le voy a poner el islas y su y queda en la colección y su argentina claro claro es muy icónica también es muy icónico este template de adidas y argentina pues lo hizo muy famoso en ese en ese mundial muy bonita muy bonita muy bonita esa camiseta bueno y también quería preguntarte cuál ha sido la mejor camiseta que alguien te haya regalado a mirar cuadrado si parches del 2008 2018 perdón claro cuadradito esta me regaló mi papá es de barranquilla de la adidas de barranquilla porque en el 2018 yo lo fui a visitar y yo no tenían dinero para nada y fui a visitarlo mi papá mi papá es médico también mi papá estaba viviendo en barranquilla en ese momento y fuimos a la adidas y tal coño la camiseta no era de rusia y tal y yo coño yo quiero esta de cuadrado entonces él me dijo ok yo te la voy a mandar yo no te la voy a comprar ahorita te la mando después y yo no le creía nada tranquilo no me mandes nada y bueno me la mandó un a venezuela porque yo vivía en venezuela en ese tiempo un mes antes de rusia y bueno una camiseta original de barranquilla y tal y me la mandó mi papá y mi papá siempre me regala camisetas cuando viajaba cuando era niño pero las perdí todas prácticamente porque era un idiota en ese momento tú sabes uno de niño no le da el valor de la camiseta y esta para mí es la de la regalada es la mejor que me han regalado brutal y cuadrado un crack de la selección colombia cuadrado y cuadrado en ese momento sí y me acuerdo que metió contra polonium ball cuadrado buenísimo en el 2018 y bueno lamentablemente los eliminaron en en octavos inglaterra si inglaterra y lo hizo de nuevo en este mundial de mujeres también lo cual me pareció que era la perfecta real para sacarla sí pero ella no la no la tiene clavada ojalá algún día los eliminemos y 98 con beca que era 90 con beca ahorita 2018 y ahorita algún día algún día llegará la revancha el fútbol porque yo yo tengo nacionalidad colombiana también yo soy muy fan de colombia también y está bien que en las eliminatorias suramericanas tengas doble caballo puedes escoger a cualquiera de las dos y todo sale bien claro vas a apoyarlas bueno también quería que me dijeras tienes alguna camiseta que te arrepientes de vender mira sí claro cuando cuando yo me viene a nueva york yo me viene con una maleta y dejé varias varias camisetas y yo en yo vine muy decepcionado en mi país y viene el fútbol también yo vine como en una nota de que bueno agarro las las agarré como tampoco me podía atraer mucho porque cuando llegas aquí al gringo te iba a decir bueno y tú viniste a vender camisetas aquí o te mudaste completamente entonces allá deje algunas y necesitaba dinero y las vendí y vendí muchas regaladas y hay una en un suéter atlética de la vino tinto y ese suéter y ese suéter decía renato atrás en blanco y alguien la con alguien se la llevó bueno no me interesa creo que la vendió mi prima como en 10 5 dólares una vena así se la lleva y esa atlética tiene un sentimiento porque es el 2001 claro y en esta época yo estaba jugando fútbol y yo me la ponía yo tapaba con mi conseja y está estaba entonces tiene como un recuerdo y esa la perdí para algún algún venezolano la de tener que es que tiene renato atrás y la de tener y está pues esa lo están diciendo y juega de quién sería que puso reina como la con la rena tombre está cambiando allá yo haya haya renato es muy famoso porque había un man mexicano un circo entonces había un renato entonces en el circo las valentinas renato siempre me jodían con él pero es renato el del circo no no renato el del circo así es bueno le puse su renato ahí y tenés alguna camiseta que te arrepientes de no haber comprado que vos la encontraste y dijiste uy qué puta voy a hacer será que la compro será que no y después volviste y pum se desapareció si yo me arrepiento cuando podía en algún momento en venezuela comprar camisetas de la selección y no lo hice porque no le daba el valor yo yo lo del coleccionismo le di el real valor fue hace como 5 años 4 años porque yo tenía camisetas que como te dije mi papá cada vez que viajaba viajaba mucho yo le pedía si él estaba en españa cómprame la de españa este año y él iba al estadio porque él siempre iba al futbolero le incluía me la traía pero esas camisetas brother ignorante que jugaba en la plaza con la camiseta no le daba el valor entonces me arrepiento de que en esos momentos no compré que podía a lo mejor gastarme 50 dólares en una camiseta de de venezuela que era difícil que es difícil ahorita bueno eso de cualquiera de esa época ok ok si justamente vino tinto abroad me contó también eso en el podcast que hicimos con él que y no se sabe por qué pero adidas no hace tirajes tan grandes de venezuela y son muy difíciles de conseguir sobre todo visitantes porteros y esas allá las de home son como más fáciles pero siguen siendo muy difíciles yo te explico todo eso yo es bueno santiago es el carácter de 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 las camisetas de hecho gracias a él tengo mucho porque hemos conocido nos dateamos y él me dateaba me daba mira aquí ya yo tengo bastante ya yo creo que bueno me faltan ya las difíciles que ya yo me rendí pues yo prefiero ya gastar en porteros venezolanos o de venezuela que está buscando de esas que no las son muy caras bueno el tema de la vida hablado yo soy yo 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 tengo contacto con con un gran una leyenda de la de la utilería dejó desde la de la dirección de ahí de interna de todo de todo lo que fue el avionotinto en los 2000 y él me decía que y me decía no de hecho las camisetas que tengo de utilería tú las ves y es literal la vida es como que le mandaba a iván 20 mil blancas póngale el sello y yo le ponía en un sello compraban me imagino en china o en alguna parte de venezuela el escudo de la federación y la planchita ahora están en plan 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 y tú ves las camisetas de utilería de renivega y todos son los escudos son diferentes son termos sellados otros bordados entonces en venezuela como el fútbol no le dan no le a pesar de todo el boom vino tinto no le dieron tanta importancia no es como en colombia que todo es coño derechito la player version la fan version aquí la ospina tiene que tener la verde la negra la blanca me entiendes en ese momento era es más hay unos errores ahí camisetas del 2013 con el ese las usaban en el 2014 con el escudo nuevo y el escudo no era entiendes era muy improvisado entonces eso es el del problema de venezuela y a la venta no sacaba mucho porque porque no había mercado en venezuela la adidas fue paga por el petro bolívar el petrodólar por la por lo que le inyectó entonces los contratos hacían y les compraban todas las camisetas y adidas no le importaba vender porque ya había comprado y eso es todo lo que pasaba en venezuela por eso no hay sí sí muy rara muy particular esa esa posición de lo que está pasando allá pues de lo que pasó con adidas y justamente adidas vuelve esta vez vamos a ver cómo maneja la marca esta vez sí sí tiene mercado porque como nos fuimos siete millones de personas y hay muchos ganan en dólares y hay un hay un nivel adquisitivo ahorita sí adidas va a ir con todo y está la globalización del internet que tú vas a comprar en adidas.com así en fanatics.com y va a aparecer la camiseta sí pero lo que te conté es real todo fue contrato adidas gobierno y ya está pago no me importa vender porque ya vendí lo que vendí en el año entiendes sí 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 muy muy particular yo lo había escuchado en clubes que nike y adidas les daba templates viejos ya tengo en mi bodega 10 mil templates viejos del año pasado los voto o los cambio el color y se los mando equipos entonces millonarios nacional tenían templates de que ya habían pasado en los clubes europeos anteriores simplemente adidas les había cambiado el color les ha puesto un puesto un nuevo logo sponsor y salen sí que hubo muchas quejas y después de todas esas quejas ellos ya dijeron ah bueno listo entonces vamos a poner la aplicación sí eso eso es el como el cliente quería en este caso en millonarios o el deportivo cali querían tenerla el fanático entonces esa fue la respuesta claro claro bueno y también te quería preguntar ya para ir finalizando con el podcast tenés algo en tu casa ojalá que no a la que no pase pero digamos que pasa un terremoto cualquier cosa así y sólo puede salvar tres camisetas que camisetas escogerías que camisetas decidiría salvar las que te dije la de la firma de arango la de mi mamá del madrid la firma de madrid y la de mi papá ya el resto se puede recuperar en cualquier momento ok 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 y cuál es la mejor anécdota que has tenido con camisetas de fútbol bueno la de madrid es muy cómico porque en el 2015 conocí a alguien por instagram que se la pasaba en valdebebas tomándose fotos con casillas y vainas y yo le escribí a una muchacha en instagram 2015 yo ya me iba para allá yo ya tenía mis tres partidos champions como yo soy yo voy para allá explícame me explicó todos los truquillos para llegarles a los jugadores esa gente que se queda en valdebebas y te firma el jugador y toma foto bueno cuando yo iba eso fue un domingo este y compré 10 euros una entrada fui a valdebebas y que yo iba a ver el juego mentira yo quería ver si veía a los jugadores entré al juego así que al que a lo mejor ella estaba este valverde por decirte algo que alguna vez no lo vi no lo vi pero me volteo y en la grada hice así y había como una como una grama sabes esos jardines que le ponen a las paredes pero adivina quién estaba saliendo estaba saliendo abajo pepe huevón pepe y yo ahí salí corriendo pero resulta que eso es como un aeropuerto bueno tuve que caminar hasta llegar a la otra puerta esos fueron como media hora corriendo porque ya estaban saliendo del entrenamiento era ellos entrenan de 11 a 1 de la tarde en madrid y ya eran la una y empezaron a salir bueno bro era ahí agarré a marcelo me firmó a varán a ronaldo no quería fotos solamente firma rapidito a cristiano a casillas a todo y eso eso esa es la camiseta de esa que te estoy diciendo y fue la última visita que yo tuve con mi mamá entonces esa fue una anécdota muy buena y en ese viaje para terminar cuando estoy entrando el bernabéu a ver madrid juventus estaba el patrón bermúdez y mi espien porque me la acerqué y me tomé foto y ay patrón tú eres no de boca y es fanático de boca y tal si estaban todos los periodistas un kike wolf y todo y fue súper todo eso claro muy bacano muy bacano y y eso yo creo que es lo más especial para muchos de los coleccionistas conseguir esas firmas conseguir las fotos mostrar a los jugadores las camisetas que uno tiene o por lo menos tener la oportunidad de decirles es que yo la compré al contarles algo de su historia para que ellos también se acerquen a uno como es el lado humano sí y hay ahí lo que sí te digo me llevé de esas experiencias incluso ahorita hace como dos meses que jugó la vino tinto acá me firmaron le llegué al hotel y hubo muchos que no me gustaron las actitudes como que era yo solo y como que como que brother no estás yendo al mundial o sea es un amistoso contra guatemala guatemala huevón marico estoy yo aquí solo este marico si no me la camisa tranco sea como que que la día este tipo y hubo varios por ejemplo soteldo cariñosísimo gracias pero gente que y hay otros como que se me cayeron del cielo como que eran mi ídolo y como que james james yo tenía bandera de colombia y al lado está en esa anécdota de madrid al lado están colombianos y duramos tres días para que nos firmara el tipo nos pasaba en el audi como que bróder marico estamos nosotros tres aquí vinimos de colombia visitándote y estamos aquí por ti huevo a un firma de la camisa en lo que el tipo estaba en otro mundo si él tiene esa particularidad y mucha gente lo ha expresado y también yo creo que eso le ha afectado mucho al tema de su carrera y el declive tan rápido que ha tenido inclusive si lo escuchas en entrevistas él se cree que él es jesucristo y yo yo no lo pondría en el top 3 de colombianos de mejores colombianos en la historia preferiría inclusive a óscar cordón me parece que ha hecho hizo un mejor trabajo en todos los pioneros ajá y fue muy pionero falcao e inclusive al de rama para mí es para mí falcao si para mí falcao es más que son más que james lo que pasa que es más james lamentablemente el tipo le bastó el 2014 mundial que se lanzó o sea todos los datos que él tiene lo ponen muy arriba pero su actitud es muy mala si no y las decisiones por ejemplo no es casualidad que tres equipos consecutivamente hayan dicho james chau chau te vas ya no cancelado el contrato lo que sea él puede tener su versión de la historia puede decir no es que esto lo otro no sé qué pero no es casualidad que tres equipos pase lo mismo o sea que pase una vez lo entiendo pero ya tres no es cuestión de técnico no es cuestión de club no es cuestión nada yo creo que es más cuestión de la persona y pues lastimosamente james se echó a perder digámoslo así y el famoso y el famoso calvo hp ganó tres champions sin él exacto 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 y y nada y se fue por ejemplo el valle munich tuvo la opción de quedarse y no quiso quedarse se devolvió al madrid no jugó nada se fue al everton un caso perdido la verdad muy lastimos bueno y ya para despedir el podcast quería hacerte una pregunta sorpresa y es qué consejo le darías a un coleccionista que está empezando en este momento para agrandar su colección o tener algunos objetivos que tengan en cuenta qué consejo le darías para mejorar su cacería bueno que que esto es para divertirse que no se ponga a gastar de más que cubra sus prioridades primero y si tiene extra haga el gasto y que se base en una meta o sea que se ponga con un caballo a mí me gusta los arqueros de venezuela bueno voy a empezar a buscar los arqueros porque no puedo estar buscando los arqueros de alemania los arqueros argentina porque te vas a arruinar entonces mi consejo es que te bases en una colección si a ti te gustan los grandes futbolistas bueno colecciona a zidane a zico a roberto carlos porque ese es tu rango pero no te pongas entonces a coleccionar tampoco de arqueros y todo eso porque se vuelve porque al final del día estas telas cuando ya estés viejo no te van a sacar de algún apuro tiene que ser que tenga una reliquia y alguien que te la compra pero es una diversión como que tampoco es una entidad es como que un hobby y que te lo tomes con calma y busca bastante no te vayas a comprar directo lo primero busca 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 que siempre vas a conseguir más económico claro excelente excelente muy de acuerdo y creo que es una gran forma de despedir el podcast para que todos los coleccionistas nuevos sigan esos tips y mejoren sus colecciones que todos estamos aquí para ayudarnos seguro que si alguno quiere describirte a vos ya sabe que va directamente a doctor jessy si vos le vas a ayudar con algunos tips lo mismo en mi caso si tienes si tiene alguna duda búsquenos que nosotros estamos muy felices de ayudar porque lo que más queremos es que la comunidad crezca y nos volvamos más fuertes y visibles bueno si yo te quiero agradecer por esta invitación sabes que bueno hablamos mucho y tal le he dado consejo me das consejo y el que quiera sígame y el que quiera preguntarme siempre les voy a preguntar les digo le voy a decir y le voy a dar consejos y tips para que reparen su camiseta porque a lo mejor en su país no hay gente que me ha escrito en pakistán muchacho ahí como hago no pero aquí en pakistán bueno pero haz esto haz aquello búscate de tiner búscate acetona entonces la idea es que esta comunidad nos ayudemos y esa es la idea y estoy a la orden cualquier pregunta al dm doctor jessy yo doctor jessy guión abajo y me me escribe excelente excelente bueno a todos los que se conectaron a este live muchísimas gracias por haber estado con nosotros a renato también muchísimas gracias por participar de este episodio muy muy bueno muchísima información unas joyotas de camisetas de portero la verdad felicitaciones por todo lo que has hecho y por todo lo que generas en la comunidad y a todos los que se perdieron este episodio ya saben va a estar disponible aquí en instagram y en youtube en mi canal para que vayan lo vean se suscriban le den like etcétera vayan al canal al canal de al perfil de renato también como dijo doctor jessy guión abajo en el cual van a encontrar muchísima información sobre todo si están buscando mejorar sus camisetas como arreglar etcétera hace unos cambios de camisetas increíbles en temas de restauración así que nada muchísimas gracias por estar con nosotros por compartir estos minutos renato muchísimas gracias no sé si quieres decir algo más para despedirnos no gracias a ustedes y bueno las espero en doctor jessy y gracias brother gracias buenas buenos días bueno muchísimas gracias